¿Tenéis la sensación de que podíamos irnos a llevar al partido? Tal como se puso la cosa en el pase, lo podemos dar por bueno. Bueno, en el primer tiempo tuvimos bastantes ocasiones que pudimos materializar, ¿no? Podríamos habernos ido a la primera parte con una ventaja. Y bueno, en el segundo tiempo la expulsión no la hemos sabido aprovechar, nos hemos vuelto demasiado locos intentando pasos muy precipitados. Bueno, al final ellos también han tenido sus ocasiones, así que el 1-1 no está mal. Esto es un derbi y también vale no perder, ¿no? Claro, este es un campo difícil, ¿no? Aquí venir y conseguir aquí puntuar no lo consigue cualquiera. Encima la motivación del derbi para los dos equipos es muy grande. El punto es bueno, pues nos vamos con la sensación de que se podrían haber conseguido los tres puntos, pero ya el punto es a darlo por valido. Muchas gracias. Nada, a ustedes.